Soy una piscina Soy una piscina que habla Pero sobre todo sé escuchar Me encanta escuchar La gente viene y me cuenta sus cosas Que si el trabajo, la ex, la vecina de arriba, el niño Que si mi Manuel esto, que si la eso Parece que se les acaba el mundo Que si no llego a no sé qué Que si no puedo con no sé qué cuántos Y venga a darle vueltas Que si pum, que si pam, que si qué hago Yo siempre les digo lo mismo Nada Nada ¿Eh? Nada